Y lo que viene ahora es un tema de peso. Hosteleros de Hong Kong viajan a la parroquia de Lier en Sarria para comprar un buey de dos toneladas. Andrea, todo un récord. Buenos días, estoy aquí con Marelo. Es gallego de Sarria, tiene casi siete años y pesa en torno a 2.300 kilos. Está a puntito de viajar a Hong Kong porque una cadena de restaurantes de allí, especializada en carnes, pues ha interesado por él. ¿Y qué comes, Marelo? Bueno, como no nos va a decir Nimú, pues vamos a preguntárselo a Manuel, el que le alimenta. ¿Qué le das de comer para que esté tan grande? Bueno, pues la comida siempre natural, porque es lo mejor, la comida natural no crece en tanto, pero siempre es una calidad distinta para después, para la calidad en los hoteles. Y por lo tanto, pues comidas naturales que hay en Galicia, maíz, cebada, hierba, todo lo que sean comidas naturales para que saque una buena calidad. Está a punto de batir el récord Guinness. No le pesan hasta más tarde, pero todo apunta que sí, ¿verdad? Yo creo que sí que va a batir el récord porque si el récord está en 1.279 kilos, pues yo creo que va a pasar de los 1.300 kilos lo que es el canal de este animal. Dicen que para identificar una buena carne, bueno, una de las cosas es que el buey esté tranquilo, relajado, para que la carne esté tierna. ¿Qué más identifica a un buen buey? Un buen buey tiene que tener un buen habitado, una buena cama, siempre no en el cemento, sino con hierba, con paja, y criado en un tema blando, para que la carne sea blanda también, porque la calidad es necesaria, porque lleva unos precios bastante altos y por supuesto tiene que ser una buena calidad. Para eso llevo años consiguiendo, teniéndolo en buen sitio y preparando para que tenga una calidad extraordinaria. Pues muchas gracias, Manuel, y le deseamos muy buen viaje a Hong Kong, amarelo. Lo has cuidado muy bien, eso está claro, y nosotros lo hemos comprobado hoy. Es una carne que está muy de moda, pero no todos los días un buey viaja a Hong Kong. Pues no, y por qué no se queda aquí tan rico que es. Porque ha alimentado de esta manera, de a gusto comérselo. Porque igual allí pagan más. Poderoso, caballeros don dinero, claro. 30.000 euros. Muy buena tiene que ser la carne galla, como para viajar de Hong Kong a Galicia. A mí me gustaría resaltar dos cosas. La primera que ha sido ver el buey, ya me viene como un olor a chuleta riquísimo, o sea, de la buena pinta que tiene. Y luego, importantísimo, que para que la carne esté jugosa, el buey tiene que descansar cómodamente, confortablemente, nada encima de cemento, sino sobre una buena cama de paja colchada. Pues que le pongan un vagoncito especial, todo a co... de la carne, Gracias por ver el video.